El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ingreso de humedad de ambos litorales originarán intervalos de chubascos en el norte de la península de Baja California, así como en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias aisladas en zonas de Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Asimismo, se prevé viento de componente norte, con rachas muy fuertes de 70 a 90 km por hora en el Istmo y con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 40 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Yucatán y del norte de Quintana Roo. Finalmente, la masa de aire frío que impulsó al sistema frontal número 17 mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre la mayor parte de entidades del norte y centro del territorio nacional, con posibilidad de heladas matutinas en sus zonas altas y con temperaturas mínimas gélidas menores a menos 5 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango. 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 Gracias.